A tan solo dos horas y un poco más desde Temuco, el parque con guillío es uno de los imperdibles si vienes al sur de Chile. Este parque es un verdadero tesoro nacional. Fue fundado en 1950 y tiene una superficie de más de 60.000 hectáreas. Se encuentra en la región de la Araucanía, cerca del Beulgán Yaima, y es conocido por sus increíbles paisajes y biodiversidad. Su nombre viene del mapugungún Ko Nkiyu, lo que se traduce a piñones en el agua o entre piñones, producto de las miles de araucarias que existen en la zona. Una vez llegando al parque, al cual la entrada vale 5.500 pesos por persona, lo primero que hay que mencionar es que este cuenta con varios campings dentro de distintas zonas y a distintos precios. Nosotros personalmente nos quedamos en el camping de Ñirres, a solo metro de la laguna con guillío. El valor fue de 30.000 pesos la noche por un sitio para 6 personas. Este sitio incluía baño compartido y duchas calientes por las mañanas y por las noches. Una vez instalados, toca conocer la variedad de senderos para caminar y hacer excursiones. Desde caminatas suaves hasta largas y desafiantes, hay opciones para todos los niveles de habilidad. Lo mejor de todo es que, sin importar cuál ruta elijas, siempre tendrás una vista espectacular. Tal es el caso de la laguna arcoiris. De muy fácil acceso, te sorprenderá lo cristalino y transparente de sus aguas. Estando ahí, da mucha gana de meterse dentro. Pero se recomienda no dañarse para no dañar el ecosistema que aquí vive. Una de las cosas más impresionantes del Parque Nacional con guillío es su flora y su fauna. Hay muchas especies endémicas que se encuentran en este parque, incluyendo la araucaria araucana, un árbol muy importante para la cultura mapuche. Una de las curiosidades que rodea el Parque con guillío es que en 1999 la prestigiosa cadena británica BBC filmó un capítulo de la serie Caminando con Dinosaurios en este parque, puesto que afirmaron que se trata de uno de los últimos refugios del mundo en preservar el paisaje donde vivieron los dinosaurios. Sin duda, el Parque Nacional con guillío es una de las joyas naturales más impresionantes de Chile. Desde sus paisajes espectaculares hasta su flora y fauna única. Así que ya sabes, si vas a venir al sur de Chile, no olvides anotar el Parque Nacional con guillío en tu lista de destinos. Hasta acá llegó este video. Espero que te haya gustado mucho y si es así, espero que dejes tu like, que comentes y te suscribas para más contenido de lugares similares de Chile y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!